Un S al lado del latifundio fijo, tío Mira, ha pillado peña, dos pavos, eh Tres pavos En 250 Vienen, vienen para la cárcel, están viendo las estructuras Pasan Van a subirse a la colina de la otra izquierda, eh No, no hubieran Un autocao desde una... Nos estaba apuntando Mira como suben para allá Lleva Un 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 No sé si... No sé si es otro usar... Ya está, ese... Hay otros más atrás, eh, todavía. Sí, hay otros más atrás. Dejarlos, dejarlos, dime. Casi le doy, cha. No se remató el que cayó, ¿no? No, lo debía levantar ya. ¿Alguien roseamos? ¿Barde izquierda dos o qué? Un poco mandado, eh. Avántame por la derecha. ¿Dónde viene este pavo solo, tío? Vamos a matar a uno, eh. ¿Qué iba solo? Roseamos tú y yo, Rulas. Cierra aquí, eh. Cierra aquí, otra vez. Cierra aquí, espera, cierra aquí, eh. ¿Para aguantar la siguiente? Sí, sí, mejor, ¿no? Míralo, míralo, el que avanza. ¿Dónde, dónde? No, ese es otro. He erido, he erido. He erido, he erido. Cuidado, Rulas. Está más... ¡Corre aquí todo, hermoso! O'? Bufo el Franco, tío Me pasó entre las piernas Saltando, chaval Los francos seré mierda, tío Estoy sin balas Yo ni lo veo, tío Se echó para atrás ahora Quedaron muy tocados, eh Toma, Rulas, te dejo aquí una pota Te dejo una pota aquí abajo ¿Pero dónde estás? Debajo el tuyo Ah, te maté a uno ¿Mataste a uno? Ah, mira, murió ese Me pega, eh Me están cagando Aquí, aquí, donde yo Ahí, ahí, ahí ¿Tenéis balas de sobra de fusil, aunque sean 20? Toma Sí, sí, sí Toma, gato La peña Bueno, ahora hay que estar, eh Si van a... Van a tener suerte, los va a cerrar ahí en la colina A la milla, a ver Vaya ¿No tenéis lanzagranadas ni nada? No, yo tengo 10 granadas Yo 3 8, 9 Yo es que no los veo, tío Desde aquí, eh Es que hace... Pa' abajo, tío Ahí arriba, creo Usted debe estar a los 10 ahí pa' abajo No sé qué coño hace La calma antes de la tormenta Eh, mira Se están pegando Tiene que pegarse, o sea Queda otro equipo por ahí fijo O sea, tiene que quedar más Hostia, que... Eh, mira, ya quedan 3 No sé, entonces 4 pa' 3, ya Eh, si cierra ahí, ruseamos rápido, eh Pa' allá No tenéis saltador, ni nada, eh No Aquí al lado, tío Aquí, en el puto medio, entre la... Es justo entre los dos, tío Pero Imperio, te lo has montado aquí, eh Mira, míralo, míralo Ahí está, 2-10 Sí, lo veo Ya, me caí No, en el puto medio, no Entonces voy a rusear, ¿vale? Převa, me estoy lleno promedad Převa no, eh No, 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 no tirar ahí que no hay nadie No tirar ahí que no están ahí ¿Lo tienes tú por ahí, Sánchez? Pues no sé, tío Vale, lo tengo aquí, lo tengo aquí Ah, voy con vosotros, es que hago aquí No, 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 no